El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, informó que tiene 300 millones disponibles para entregárselos a la Procuraduría General de la República. ¿Ustedes saben para qué? Para que instale bloqueadores de señal en las diferentes cárceles del país. Oye, acuérdense que yo dije aquí en un programa, refiriéndome a ese tema, que si Guido, ojalá que esté dispuesto a eso, porque va a haber mucho que lo van a querer frenar, pero mucho. Así que la iniciativa está buena y se aplaude, ojalá se haga. Si es por mí, si hacen alguna cosita más radical. Lo que hay que hacer es una purga en ciertas instituciones, una purga profunda, profunda. Miren cómo un país desarticula dinero por no aplicar sus normas. Hoy el Indotel tiene que destinar 300 millones para tener bloqueadores en una cárcel. Es una erogación. Si se aplicaran mecanismos de control y no existieran equipos en la cárcel, a los cuales hay que poner bloqueadores, ¿no ahorramos ese dinero? Pero a la vista de todo. Imagínate cómo tú disimulas una parábola. Si el preso está ahí, el reo está ahí, ¿cómo la adquiere esa parábola? El dinero que no haría falta, reforma fiscal. Probablemente si corrigiéramos todos esos asuntos. Pero además hay otro asunto. Hay otro aspecto de ese problema. La complicidad de quienes instalan eso. Que son profesionales para instalar eso. Claro. Entonces, todo es, señores, que nosotros tenemos. Es un mar de irregularidades. Es una red de deficiencias, de mafias. Es una red mafiosa. O sea, nosotros estamos llegando a unos niveles. Que aquí son redes mafiosas que contraron las distintas actividades. Y no le están prestando atención a eso. Y eso es muy peligroso. Y no le están prestando atención a eso.